Yo voy a empezar con una afirmación que sé que puede ser parcial, que puede ser catalogada como demasiado facilista y que sé que tiene algunas limitaciones pero me parece que estamos frente a lo que va a ser un hecho en donde se va a poner de manifiesto si la retórica y el discurso superan a la realidad Ayer salió publicada la cifra de pobreza, la encuesta permanente de hogares 35% llegó a la pobreza 7%, arriba del 7% la indigencia La pobreza subió en el último año de 26 a 35 es decir, 9% aumentó la pobreza en el último año Ahora, esa es la realidad Pero la realidad evidentemente cada uno la construye de acuerdo a su concepción ideológica de acuerdo a su concepción del mundo de acuerdo a sus valores Y yo creo que ahí vamos a estar Ahí se va a ver si en realidad el neoliberalismo ha podido suplantar el esquema de valores que nosotros defendemos que es un esquema de valores basado en el igualitarismo la solidaridad la justicia social la equidad por un sistema de valores en donde lo que se pone de manifiesto es la meritocracia el individualismo el no te metas la política es una porquería más vale replegarse sobre sí mismo y tratar de encontrar soluciones a los problemas y ese discurso del liberalismo yo creo que el gobierno tiene una estrategia bien definida tiene una estrategia bien definida que es, por un lado o mejor dicho basada en tres puntos en tres ejes y después con algunos mecanismos para poner en marcha esa estrategia el primer punto el primer eje de la estrategia del macrismo es pintar como que estamos viviendo una estabilidad cambiaria ¿no? que eso le va a dar certidumbre para llegar hasta las elecciones por eso que permanentemente hablan de que bueno que esto es cuestión de que el dólar no solo no haya aumentado sino que el dólar haya retrocedido cuatro o cinco pesos desde que tocó el máximo hace dos meses que esta cuestión de que el riesgo país haya bajado ¿no? de los mil puntos que había llegado ahora bajo de ochocientos que esto en realidad no es ninguna muestra de confianza de la deuda argentina sino que tiene mucho más que ver con el que ha bajado mucho la tasa de interés en Estados Unidos entonces como el riesgo país se mide por diferencia entre lo que paga un bono americano y lo que paga un bono argentino al bajar la tasa en Estados Unidos eso hace que el riesgo país baje pero no tiene mucho que ver con la confianza que tienen sobre los bonos argentinos y el otro el otro el otro aspecto de la o los otros dos aspectos de la estrategia me parece que son por un lado volver a poner de manifiesto en el presente el tema de la corrupción ¿no? el tema permanente de la corrupción con la que agitan el pasado y por otro lado un futuro que nos prometen que no se sabe para cuándo pero que bueno que ahora se basó en este preacuerdo que firmaron con la Unión Europea ¿no? en donde no se sabe porque este acuerdo para que rija va a tener que ser ratificado por los 25 parlamentos europeos unanimidad y si hay uno que no lo vote el acuerdo no va a regir o sea que es una cosa que bueno tiene para un largo camino todavía y aún en el supuesto que el acuerdo se aprobara bueno todos sabemos que es un acuerdo que a la Argentina es destructor para la Argentina porque es un acuerdo que lo único que hace es favorecer las importaciones de los productos europeos y como uno de los socios más importantes que tiene Argentina en materia comercial e industrial es Brasil si nosotros vamos a perder el mercado brasileño para las exportaciones sobre todo las exportaciones de automotores este acuerdo va a ser terriblemente desfavorable Carlos Bianco que es uno de los que fue subsecretario de Relaciones Internacionales en el anterior gobierno de Cristina que fue el que había negociado en alguna medida este acuerdo cuando era gobierno Cristina él dice que es un pacto roca-rúzimán pero sin carnes porque el Mercosur había pedido en materia de carnes 400.000 toneladas para que para que le permitieran exportar 400.000 toneladas bueno en aquella época ya le habían concedido 100.000 toneladas ahora le dieron 99.000 toneladas o sea que 99.000 toneladas de carne no solamente porque es carne con hueso carne enfriada carne no digo en pie pero bueno es carne pura digamos es como como decía él son tres empanadas son tres empanadas de carne pero además si por lo que ha trascendido por lo menos a la Argentina y al Mercosur le fijan cuotas es decir no se puede superar determinada cuota de venta mientras que ellos no tienen ningún límite ellos pueden venir acá y vender la cantidad que se quiera no solamente está el tema del comercio está el tema de las patentes está el tema que le permiten a las empresas extranjeras venir y participar acá en las licitaciones públicas o sea bueno toda una serie de desventajas que para nada favorecen la posición argentina en materia de comercio internacional y después salieron a decir que además del acuerdo con la mayoría estaban pensando en un acuerdo con Estados Unidos un acuerdo bilateral de libre comercio con Estados Unidos bueno hay que ver las consecuencias que tuvo México después de haber celebrado el tratado bilateral de libre comercio con Estados Unidos para darse cuenta que los tratados bilaterales de libre comercio es lo único que favorecen a los países del mundo desarrollado y es interesante como manejan ellos este tema de la temporalidad porque por un lado nos dicen que no hay que volver al pasado y por otro lado nos dicen que miremos el futuro ahora y del presente nadie habla o sea que ahí en el medio queda todo un agujero que nadie habla y digo esta estrategia asentada en estos pilares yo creo que se pone de manifiesto de dos maneras por un lado a través de la mentira como un instrumento de manipulación y por otro lado a través del miedo como un mecanismo de disciplinamiento social las mentiras son las fake news estas cosas que bueno que aparece permanentemente en los primeros planos de los diarios de la televisión pero que bueno que ya después de lo que se puso de manifiesto con con el D'Alessio Gay y con la toda la investigación que está haciendo por la copadilla ya va tomando el ribete de una cosa muy pesada ¿no? porque la 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 connivencia que hay entre el aparato paraestatal de inteligencia con los medios de la justicia y con el propio periodismo bueno yo por lo menos no recuerdo haber vivido una etapa en donde esto fuera evidente a todo aquel que lo quiera ver esta semana no sé si lo habrán visto la denuncia que hizo este en el programa en un programa de C5N ADN acerca de toda la operación que se había armado para sacar de la cancha al juez Casanelo al juez Rafecas y al fiscal Delgado como se montó todo un operativo de contrainteligencia en el programa de Mirta Legrán con la participación de esta piba Natalia Shai que después terminó muerta o sea que lo que aparece todos los días en materia judicial y en materia de la trapizonda que están armando y que trascendió a través del D'Alessio Gay muestra que la mentira y la fake news va a ser un elemento que van a utilizar y que va a ser de uso acentuado digamos durante la campaña ahora lo digo frente a esa estrategia a mí me parece que la estrategia que viene poniendo a manifiesto el frente de todos es una estrategia me parece un poco no quiero usar alguna expresión que califique porque bueno todavía estamos en el principio de la campaña pero yo creo que si bien es cierto que no se puede decir las cosas como por ejemplo que vamos a defaultear la deuda o que vamos a hacer cosas que sabemos que no vamos a poder hacer y no se puede engañar a la gente y que todos compartimos el objetivo de que bueno va a haber que aumentar la producción que va a haber que aumentar el trabajo que va a haber que aumentar los salarios que va a haber que aumentar las jubilaciones yo creo que hay que decir el cómo porque si no me parece que tenemos que empezar a decir de dónde vamos a sacar los recursos para hacer toda esta política que nosotros queremos hacer porque si no lo decimos va a quedar como una cosa que se dice así como en su momento en el 2015 ellos decían que iban a hacer inflación cero y que iban a dejar el impuesto a las ganancias y que bueno no sé todas las cosas que prometieron y que después se convirtió en una estafa electoral que no pudieron cumplir obviamente que ellos no van a poder repetir ahora eso porque bueno ya la gente conoce entonces están recurriendo a estos instrumentos que yo digo que es la mentira y el miedo pero a mi juicio algunas cosas se pueden decir porque en realidad lo que hay que hacer es afectar a una minoría muy pequeña nosotros tenemos que decir que no podemos seguir permitiendo que los bancos se lleven 3 mil millones de pesos por día porque están en circulación la famosa LELIC tenemos que decir que el impuesto a los bienes personales va a haber que volverlo a poner en un nivel en donde las grandes fortunas paguen el impuesto como corresponde en función a la capacidad contributiva que cada uno de los sectores tiene tenemos que volver a pensar en un impuesto a la herencia tenemos que pensar en algún impuesto que grave la compra venta cambio permuta de divisa para evitar que bueno que eso sea pura ganancia para el que compra para el que vende para los especuladores y el Estado no participe para nada en ese tipo de transacciones tenemos que poner algún instrumento que permita que incentive a las empresas a reinvertir las utilidades y no a distribuir dividendos que se los llevan los accionistas que después los fugan al exterior entonces yo creo que hay alguna discusión todavía me parece a mí en el seno de algunos referentes de la propia fuerza del frente de todo porque se plantea esta cosa de que cómo mejorar la situación externa y al mismo tiempo mejorar la situación fiscal porque a veces esas cosas son un poco contradictorias digamos entonces hay quien dice bueno si nosotros hacemos un shock de demanda subiendo los salarios las jubilaciones esto evidentemente va a mejorar la situación de los sectores populares pero como la economía tiene una alta elasticidad y lo que se llama una elasticidad de ingreso a las importaciones si se mejora la capacidad adquisitiva de la gente las importaciones aumentan y entonces como el problema que nosotros tenemos es la falta de divisa esto puede generar algún tipo de choque entre que por un lado el aumento de la producción mejora la situación fiscal pero por otro lado empeora un poco la situación externa entonces hay algunos que dicen bueno al principio vamos a tratar de que la cosa sea paulatina que no haya un shock no ahora cuando nosotros y por otro lado están los que dicen no en realidad tenemos que hacer un shock distributivo porque esta distribución del ingreso no se puede tolerar no se puede tolerar lo que habrá que hacer en última instancia será administrar el comercio exterior no permitir no permitir que las importaciones se realicen habrá que hacer una poner o no derechos porque la BMS no puede pero bueno hacer una administración de comercio de modo tal que no todas las importaciones se puedan se puedan realizar yo digo y en este punto también me parece que nosotros tenemos que hacer una labor cultural en el sentido de que no podemos seguir permitiendo que países como nuestros que no tienen el nivel de desarrollo de los grandes países tengan una canasta de consumo como si fuéramos un país desarrollado a mi me parece que tenemos que poner en valor algunos bienes bienes sociales digamos como la vivienda como la salud no estar tan preocupado por si tenemos el último teléfono el iPhone o si tenemos la última marca de zapatillas o si tenemos la última novedad en materia de indumentaria es decir la sociedad va a tener que tratar de empezar a pensar que hay valores sociales que hay que poner que hay que volver a poner en valor entonces digo un plan de vivienda ¿no? para solucionar el problema habitacional que hay en Argentina con el Banco Nación y el Banco Hipotecario y el Banco Provincia de Buenos Aires para solucionar el problema de la vivienda es un plan que no requiere divisas porque para eso no con la mano de obra que tenemos y con cemento y los productos que se usan en la construcción y el hierro acá los tenemos y no hay que usar ningún tipo de divisa eso moviliza mucho ¿no? la actividad económica este entonces digo bueno me parece que tenemos que empezar a hacer una campaña que diga un poquito más que avance un poquito más en en que las propuestas y los valores que nosotros defendemos son estos pero tenemos que empezar a decir bueno cómo lo vamos a hacer de dónde vamos a sacar los recursos a qué sectores se va se va a impactar para beneficiar a otro porque si no vamos a quedar nada más en una campaña un poco chirle un poco un poco light digamos ¿no? donde bueno van a ser este buenos objetivos que la gente va a compartir pero sin tener claridad este que se puede hacer porque se puede hacer aunque la situación es difícil pero se puede hacer si se hace un 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 buen programa de gobierno que esté equilibrado que esté articulado ¿no? este bueno eso era un poco lo que digo aplausos 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 aplausos